Hola, buenas tardes. Soy Víctor González Porturas, gerente general de Grupo Solar Perú, empresa experta en instalaciones tanto eléctricas, sanitarias, contra incendios y mecánicas. Es una empresa que lleva ya establecida en Perú desde el año 2010, donde tenemos una combinación de técnicos y especialistas de España y técnicos y especialistas peruanos, aportando sobre todo experiencia y trabajo con mucha planificación como empresa integradora de especialidades en el ámbito de la construcción. Y somos una empresa integradora de las diferentes especialidades. Como empresa integradora, pues damos esta facilidad al cliente en el cual solo va a tener un interlocutor con las diferentes especialidades y ofreciendo sobre todo un producto de calidad y un servicio de calidad en el cual nuestros procedimientos y planificación hace que nos adelantemos a los problemas y se lo pongamos también en conocimiento del cliente. Es la primera vez que participamos en la Feria SCOM con mucha ilusión y con muchas ganas de poder presentar a Grupo Solar como empresa experta como integradora de diferentes especialidades y estaremos ofreciendo dos charlas técnicas en el tema de eficiencia energética y de la correcta instalación de las diferentes especialidades. Les esperamos del 9 al 13 de octubre en el stand 138 y 139 de esta feria para poder ofrecerles personalmente nuestros servicios y productos.